¿Qué pasa? andá. Andá. Ejá el niño donde la mamá. Andá, dejá el niño donde la mamá. ¿Ah? No. Andá, dejá el donde la mamá, que andas bien tomado vos. Si, andá. Andá, dejá el... ¿Dónde vivís? ¿Ah? ¿Anda a dejar donde la mamá? ¿Quién es tu hijo? No, pero ¿qué haces? ¿Y el otro? ¡Ah, no! ¡Denidia! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¿Qué le puede pasar? ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¿Quién es tu hijo? ¡Ajá, no! ¡Ajá, y le puede pasar aquí! ¡Ajá! ¡Oye, un hijo! ¡Ajá, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias.